Poco después de las dos de la tarde de este domingo fue controlado al 100% el incendio forestal en el paraje Manos Pintas de Elegido La Gloria en el municipio de Perote. A la misma hora se reportó el 70% de su liquidación con el trabajo de las fuerzas de tarea del Comité Estatal de Protección contra incendios en el que participaron 54 elementos de CONAFOR, Protección Civil, Sedema y Fuerza Civil. El siniestro se reportó cerca del mediodía del pasado viernes por lo que las labores se realizaron durante todo el fin de semana. El Comité Estatal de Protección contra incendios forestales y manejo de fuego solicita a la sociedad civil, turistas y visitantes que eviten hacer uso de fuego en zonas forestales o en su caso tomar medidas necesarias para evitar la propagación del fuego.